José Pimentel, mayor de la Fuerza Aérea, posición número 6 de la Escuadrilla de Fumasa de Brasil, a la externa derecha. Sí, en la verdad la planeación empezó hace cinco meses atrás para poder salir de Brasil, volar por la Colombia, por la Amazonia, acá a Río Negro. El entrenamiento que hacemos en Brasil hace casi tres años desde la implementación de la aeronave A-29, porque anteriormente volábamos la aeronave T-27, desde 2012 estamos volando A-29, hace tres años que estamos haciendo demostraciones. Entonces el entrenamiento empezó hace cinco años atrás y el espectáculo tiene una secuencia ya conocida por todos los pilotos. Hay una secuencia de buen tiempo y una de malo tiempo, más baja debido a las nubles. Entonces toda la secuencia ya es conocida y el líder número uno hace el compasso de la demostración. Entonces desde la primera manobra hasta la última, el líder es como un maestro, que hace el compasso de cada uno que entra a la arena y que sale a la arena. Y nosotros en la escuadrilla de Fumasa nos gusta el dinamismo de la demostración. Entonces intentamos dividir en tres grupos para que siempre haga una aeronave enfrente al público haciendo algo. Para que los 40 minutos sea dinámico, de forma que si alguien sale para comprar algo, si vuelva, pierda una manobra. ¡Suscríbete al canal!